Ya lo sé, que aun que llore, te pida y te implore, no vas a volver, ya lo sé, me moría, no lo hagas de ser, me moría, no lo hagas de ser, que aun que tú no me quieras, yo siempre te reforzaré, sí, amé. Dime que aun que llena, te llore, te pide y te implore, no vas a volver.